Bien mis amigos y mis amigas, aquí estamos de nuevo compartiendo con ustedes todo lo que ocurre en esta parte del país, la sierra. Gracias por seguir nuestros lineamientos y gracias por seguir este canal, Notas de Zahoma por YouTube. Miren, estamos en un lugar perteneciente al distrito municipal del Rubio, San José de las Matas. Aquí les llaman cuatro esquinas y ocurrió un hecho muy lamentable, fue el incendio, el voraz incendio que redujo esta parte o más bien esta casa a cenizas. Aquí no quedó absolutamente nada, 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 desde una cuchara, un tenedor, un cuchillo, una cama, una estufa, una nevera, todo se ardió. Así que aquí no hay nada, estas personas han quedado totalmente a la intemperie y nos hemos trasladado donde ellos para realizarle un reporte y esperamos que ustedes en esta oportunidad, lo han hecho en otras ocasiones ya, claro, en este canal, pues queremos que las personas que puedan aporten su granito de arena y aporten lo que sea para estas personas porque ellos han quedado totalmente en el camino real por no abundar ni no alargar este entristecido tema que tenemos aquí en este lugar de los hechos donde esta casita se ardió y pues nosotros con mucho gusto hemos, nos hemos trasladado hacia acá para conversar con ellos y para que ellos nos expongan, nos digan qué fue lo que realmente sucedió, qué le pasó, cómo se quemó esta casita sin que las autoridades pudieran intervenirla. Claro está, ya ellos nos habían manifestado en las cámaras antes del reporte que los bomberos dieron asistencia pero que llegaron demasiado tarde. Así que muy lamentable, muy pero muy lamentable este fuego en donde deja esta entristecida y pobre familia a la intemperie. ¿Su nombre es? José Iván Peralta. José Iván. Narren un poquito de estos hechos. ¿Usted no estaba presente? No estaba, no. Yo estaba para allá, para el pueblecito, como lo digamos ahí, y el hijo mío fue y me dijo, papi, la casa se está quemando. ¿Le dio la voz de alerta? Exactamente. Pero ya cuando vine... ¿No te hizo cuando le... Le di para acá de una vez, pero ya no había tiempo. No había tiempo. Lo que hice fue ya verla quemar. Ok. ¿No tiene alguna sospecha de que... No, no, eso no es nada porque nadie fue. Ok. No podemos decir que nadie fue porque no tengamos... ¿Nadie fue? ¿No te acusa a nadie? No, no, no. Ok. ¿Y tiene ninguna evidencia de que la compañía de norte, de un cortocircuito... Eso, porque imagínense lo que le digo, no se sabe, porque la mujer mía estaba allá afuera y la vio quemando. Eso lo que hizo fue que sacó el niño ya, para que... Imagínense, esos materiales, esos... Ok. ¿Esos cuatro, esos bebecitos que tenemos ahí en pantalla son... Ah, sí, señor. Ok. ¿Se les quemó todo? Todo, todo. No quedó nada, nada. Ok. ¿Había cama y cosas así? Sí, sí, todo. ¿Qué había aquí en la calle? Había un freezer, lavadora, todo, todo fue... ¿Televisor? Televisor. Ok. Sí. Ok. ¿No quedó absolutamente nada? Nada, nada, nada. Sí, ahí están las evidencias, claro. Ok, sí. Ok. Estamos haciendo este reporte... Estufa, de una estufa también, todo, todo. Sí, estamos haciendo este reporte para que, pues, las personas que nos están viendo en estos momentos puedan ayudarle. ¿Eso esperamos? Vamos a conversar con su esposa, que la vemos bastante triste. Claro. ¿Cuál es su nombre, señora? Marleni Díaz, apodo Mecho. Marleni, usted es padre de cuatro... Sí, cuatro niños. ...que tenemos aquí. Pues, lamentamos lo que le haya sucedido. ¿Cómo se llama este lugar aquí? Rubio Adentro, Cuatro Esquinas. Cuatro Esquinas. Ok. ¿Están estudiando los bebés? Sí, sí. Ok. ¿Aquellos dos, por lo menos? Sí, los tres más grandes, sí. Muy bien. Sabemos que están pasando por una situación difícil en este momento. Así es. Ok. Todo se ha reducido a cenizas. Y, pues, no es mucho lo que hay que abundar aquí. Es hablar, señoras y señores, es hablar de ayuda. Claro, claro. De donaciones que ustedes las necesitan. Todo el que pueda aportar con un granito de arena, nosotros se lo vamos a agradecer. Ok. Estamos solicitándole a nuestros seguidores políticos. Adversarios, funcionarios, todos los que quieran aportar aquí en este reportaje para todos ustedes. Claro. Que de seguro nosotros, pues, sabemos, conocemos a gente muy generosa que le van a ayudar. Sí, sí. Nosotros se lo agravamos, agradecemos muchísimo. Sí, ok. Muy bien. Miren, el que no pueda aportar con 100 blocos, una estufa, una nevera, una sábana, una frisa, una toalla, partes para llevarlo a la cocina, entre otras, como podría ser una cama, lo que sea, cinco fundas de cemento, un metro de arena. Aquí, pues, usted puede aportar con lo que usted quiera, pero sí quisiéramos que las ayudas le lleguen a ellos directos. Y, pues, vamos a dar la dirección para las personas que quieren colaborar, que van a colaborar, que de seguro van a donar por esta causa. Vamos a dar la dirección nueva vez. La dirección aquí es... Rubio Adentro, la Cuatro Equina. La Cuatro Equina. ¿El nombre de su esposo es...? José Iván Peralta. ¿Y el nombre suyo? Maylene Díaz, Podo Mecho. Ok. Vamos, entonces, a ver si ustedes, pues, nos proporcionan números de cuentas. ¿Usted tiene cuentas en alguna institución bancaria? En la cooperativa, pero tendré que ir a la cooperativa para yo buscar el número de cuentas, porque lo pedí todo y no sé mi número, usted sabe. Ok, pero vamos a conseguirlo para nosotros, pues, ponerlos en pantalla, esos números de cuentas de ustedes, para que las ayudas, señoras y señores, las ayudas le lleguen directos. Ella tiene una hermana que está buscando un número de cuentas de Banreserva. Aquí, allá la tenemos. No se preocupe, nos la da ahora, que nosotros la integramos en el reporte. Y ahí, pues, las personas generosas, católicas, evangélicas, de cualquier religión, de cualquier parte del mundo y del país, les va a ayudar. De verdad que sí, pues, nosotros hemos hecho una investigación muy profunda de este caso y por eso nos hemos trasladado hacia este lugar. Sí, sí. Ahora mismo, ¿cuál es la forma que ustedes tienen? ¿Dónde están sobreviviendo? Ya que, pues, sabemos que ahí no hay manera de ustedes colar un café ni coger un sueño, así por el estilo, cosa que está difícil para ustedes. ¿Dónde se quedan? Por ahora estamos donde la mamá del esposo mío. ¿La mamá? Sí. La suegra mía, sí, ahí atrás. Ahí atrás. Ok. Quería abundar algo más con relación a este entristecido caso que le pasó a ustedes y le puede pasar a cualquiera. Exactamente. No está bien. Ok. Bueno, damos las gracias a ustedes que nos están viendo, nos están mirando y de seguro van a colaborar por la causa de esta familia. Aquí, en cuatro esquinas del rubio San José de las Matas, República Dominicana. Estamos haciendo todo lo posible para que ustedes, pues, traten de comunicarse a las vías de la cuenta de Banca Reserva y la cooperativa San José y puedan hacer sus donaciones para ellos. Ya que, pues, cualquier cosa, lo que sea, puede ser desde un peso, cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta, cien dólares. Todo lo que usted crea que le pueda donar a estas personas, de verdad que Dios, que está en los cielos, de seguro se lo va a multiplicar. Porque, pues, la palabra de Dios dice, la fe sin obra es muerta. Con esto, pues, finalizamos este reporte y esperamos que ustedes, pues, agraden a esta persona o, pues, le donen a estas personas que de verdad lo necesitan en esta parte de San José de las Matas. En las cámaras, Eduardo Ramírez, muy tristemente, Ofi Núñez, con todos ustedes, Notas de Sajoma por YouTube. Gracias por su donación y gracias por su suscripción. Muchas gracias. Dios le bendiga. Gracias. 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 Gracias.